Bienvenidos, muy buenas noches, es un placer saludarlos desde la cueva del cazador, les habla su amigo Pepe Luz Cantú y gracias a todo el continente por seguirnos y gracias por vernos. Esta noche tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Gustavo González. Ingeniero, gracias por aceptar la invitación para que nos cuente tocante estos premios que ganó en el estado, aquí en la región, aquí tenemos el venado, primer lugar en la Copa Gobernador, en Monterrey, Nuevo León del Estado, para que se lo sepan. Ok, ingeniero, gracias por venir. Ingeniero, hay muchos temas muy importantes, pero uno del que yo quiero preguntarle y posteriormente ya nos va a contar cómo cazó estos venados y quiénes eran sus acompañantes. Correcto. Puros maestros. Ingeniero, ¿qué tan alto es el grado de compromiso usted como propietario y como cazador en la cacería? Bueno, en lo de uno, en lo propio, pues uno a los hijos de uno le dice, ¿verdad? Que pues hay que cuidar la fauna silvestre, ¿verdad? Ok. Así mismo a los amigos, ¿verdad? Respetar, o sea, buscar y matar, cazar un venado, pues más o menos bueno, trofeo, ¿verdad? Y sobre todo no matar venadas, aunque tenemos cintillos para matar venadas, la respetamos, porque pues una venada representa a lo largo de los años hasta 25 crías. Entonces, si yo voy a matar dos o tres venadas y el otro propietario va a matar otras dos o tres, a final de cuentas vamos a acabar con el hábitat del venado. Esa es mi manera de pensar. De pensar. Es un tema, otro tema muy importante. Ahora con esto de que abrieron la cacería de la venada, que el año pasado era nada más 18 días, ahora la extendieron todo el año como el venado. Hay mucha gente que sí está de acuerdo que hay mucha venada. Y hay mucha gente como usted que no está de acuerdo. Entonces, pues su punto de vista es que no, no, no le parece. Bueno, a mi manera de ver, ¿verdad? Hay que ver los técnicos, ¿verdad? Que son los que los... Supuestamente hacen los estudios. Hacen los estudios, ¿verdad? Pero a mi manera, a mi manera de pensar yo lo veo mal porque simplemente la temporada, o sea, fue todo noviembre, diciembre, bueno, ponle que fue final, sí, casi todo noviembre, diciembre y enero. Entonces, en enero por decir, si matas tú una venada el 15 de enero, probablemente ya anda cargada. No, ya está cargada. Ya está cargada. Ya está cargada. Ya está cargada porque el venado empieza a correr, ¿verdad? Porque... Pero siempre la regla vieja antigua de nosotros, del 15 de diciembre en adelante, ya empezaba el venado a buscar la venada. El más grande a moverse. Sí, pero cuando empieza el frío, entonces el celo luego se empieza a mover más rápidamente. Más rápido. En la venada, ¿verdad? Ok. Era el tema que tocaba con el compañero Juan Guevara, de que ya las venadas para enero ya andan, ya andan preñadas. Ya no vas a matar uno, vas a matar tres. Si es ya venada de dos, tres años, son cuates. Entonces ya son tres animalitos. Y si tú te pones a pensar lo que decía, no sé si recordarás tú al ingeniero Jorge Villarreal. ¿De la CROC? Ah, no, no. Jorge Villarreal. Él estaba en la Unión Ganadera y nos dio los cursos cuando sacamos lo de la cacería responsable y todo eso. Ok. Fue maestro mío en la Facultad de Agronomía. Él decía, el matar una venada representa en cuatro o cinco años que estuvieras matando 20 crías, 25 crías. Ponle que con los depredadores a lo mejor te queda 12, pero en 12 te imaginas lo que estás eliminando, o sea. ¿A dónde vamos a llegar? Exactamente. Porque si todos vamos a pensar con lo mismo, no, si al cabo traemos cintillos de venada, no, pues yo voy a matar una o dos y que me dijo, mate otra, y el otro otra, y en los demás ranchos igual, en los demás humas, pues, ¿a dónde vamos a llegar? Digo, esa es mi manera de pensar. Exactamente. Y es respetable para todos, cada quien, ¿verdad? Pero yo respeto a los demás compañeros y a los demás dueños de humas, ¿verdad? Así es, pero cuando es una cacería responsable, pues, es la llave para conservar buenas piezas a futuro. Ahora, otro detalle por decir, que hay predios, como mencionabas tú, donde hay mucha venada, pero está muy extendido la temporada, háganla, háganla por decir, del 15 de noviembre al último de noviembre, 15 días. Anda, 15 días y ya. 15 días y ya. Párale, y párale. Y ya párale. ¿Por qué? Porque ya entrando diciembre, ya se empiezan a cargar las venadas, o sea, vas a estar matando venadas ya preñadas. Ya preñadas. Sí, porque la gestación de la venada es de 195 días a 212 días. Exacto. Entonces, esos animalitos ya para el mes de junio, últimos de junio. En plena canícula empiezan a parir. Bueno, es un tema que ya tocamos y posteriormente tiene mucha controversia. Tiene mucha controversia. Yo diría que mejor, este, no sé, un debate, invitar a más compañeros. Exactamente. Autoridades también, o sea, la opinión de ellos, ¿verdad? Esa es la opinión mía. Muy bien, muy bien y es muy respetable. Ok. Ingeniero, vámonos, ingeniero, con lo bueno. ¿Qué se siente ser campeón en el torneo del estado? Haber ganado. ¿De la copa gobernador? No, pues muy bien. Ajá. No, se siente uno muy orgulloso, ¿verdad? Yo esa vez me traje dos premios, me traje el primer lugar en el venado con la blanca típico y me traje el primer lugar en el video, fotografía y video. También había de jabalí. En video, fotografía, también había primeros lugares y aparte el venado más grande. Exactamente. Dos premios. Dos premios me traje esa vez. Y ese premio de la copa de gobernadores, aquí está, mire. Y este es. Quince picos. Este es. Es una chulada. Bueno, ahora, ¿cómo le hizo para casarlo? Ya lo había visto, porque ahorita la tecnología, ingeniero, ahorita tú pones la cámara y ya ves cuándo pasa y dónde pasa y si no pasa, entonces antes, pues no. Antes a la huella y es diferente ahorita. Mira, yo cuando, cuando casé este venado, el que andaba conmigo, muy conocido por todos aquí de nosotros, Guadalupe Rodríguez Irlas, mejor conocido como Lupe el Carpintero. Lupe el Carpintero, Lupe el Negro, un amigazo. Lupe el Negro. Saludos, Guadalupe. Sí. Muy buen muchacho, muy buen pelado. Él andaba conmigo. Y anduvimos viendo veredas y él me dijo luego, luego, dijo, mira, tú, Inge, por aquí pasa un venado muy grande. Ponte tú aquí para que estés tú aquí revisando y la fregada. Déjame irme yo para otra brecha. Total, esa vez fuimos un día en la mañana. No me pasó nada. No, le dije, fíjate que no, 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 no pasó nada. Pues ahí está la huella grande. Bueno, en la tarde vamos a venir. Y en la tarde pasó, yo digo que este era. Ok. Porque se veía la cornamenta, o sea, con el sol. Se veía, le relumbraba la cornamenta. Pero pasó, parecía cartero. De esos que iban a entregar cartas, o se iba de volar, no se paró. ¿Cómo qué horas eran? Como las cinco y cuarto por ahí. Sí, sí, ya era tarde. Cinco y cuarto. Le pregunto porque, pues hay un, hay un mito urbano. Que el venado grande pasa medio día en punto. Hace cuenta de once a tres de la tarde. ¿Y este venado a qué hora lo mató? Bueno, mira, ahora déjame platicarte. Porque esa vez fue cuando nomás estábamos viendo las veredas. Nos vamos un día en la tarde, me dice Lupe, no, ¿sabes qué? Vámonos en la tarde, porque en la tarde te vas a ver qué te va a pasar. Ya llegamos, me dijo, ponte ahí, o sea, ya puse yo, bajé mi sillita, mi tripié, o sea, ya la traía yo aquí, o sea, la camioneta la habíamos dejado retirada. Dijo, aquí ponte, dijo, córtale cartucho, acomódate, porque el venado no se te va a parar. Tú si pasa, tú le vas a tirar corriendo. Ponte listo. Ponte listo. Fíjate, mamá. Lupe, pues muy conocedor, o sea, de la escuela de don Candelario Salinas. ¿Quién te para, tío de Simón Chapa? Bueno. Un figurón. Don Candelario Salinas, que él también a mí me enseñó a cazar. Ese venado lo cacé junto con él, pero ahorita esa es otra historia. Ahorita lo platicamos. Vamos a terminar primeramente esta. Entonces, total, Lupe me dice, ponte aquí la fregada y córtale y quítale el seguro, porque el venado no se va a parar. No se va a parar. Yo me voy a otra brecha. Antes no había que el comedero y que eso. No había nada. O sea, eso empezó después. Después, o sea, ¿qué te diré? Un año después que empezamos con comederos y eso. ¿Estamos hablando de qué año, ingeniero? Fue en el 2007. ¿Diciembre? En diciembre de 2007. Diciembre de 2007. Total, Lupe se va, ¿verdad? Traíamos unos radios de esos walkie-talkie, porque en ese tiempo usábamos los otros de Nestel, se me hace que eran, había todavía los de Nestel, pero no tenían alcance ahí, y traíamos unos rayecitos de esos walkie-talkie. Walkie-talkie. Entonces, ya me pongo yo ahí, ¿verdad? Ya me senté y todo y le corté, ya me puse yo bien a usar. Él se fue a otra brecha por allá. No estuve ni 15 minutos sentado ahí. Yo viendo por el lente, cuando de repente empiezo a ver la cornamenta por entre las ramas, porque estaba como a unos 60 o 70 metros de la vereda donde pasaba este venado. Era este. Era este el que pasaba. Era este. Entonces, empieza a asomar la cornamenta del venado, y yo ya, o sea, apuntándole, y le tiraré o no le tiraré, pero cuestiones de segundos. Nada de que déjame esperar. Pero no le estaba haciendo el cuerpo, nada más la cornamenta. No, la pura cornamenta y se veía tantito así del pescueso y para abajo. ¿Iba de lado o cómo? Iba saliendo así casi de frente. El balazo lo tiene de aquel lado, el plomazo. El venado iba saliendo así como lo ves ahorita aquí. ¿Rumbo? Iba saliendo. ¿Y usted estaba de qué lado? Exactamente, exactamente. Yo estaba de aquel lado. Entonces, donde vi, luego dije, vámonos, le tiré. ¡Pum! Vi que dio el brinconón. O sea, no quise esperar. Nada. Nada. Dije, porque este, si entra a la brecha, no se va a parar. No se va a parar. Y Lupe ya me había dicho. No se va a parar. Dije, no te vayas a atontar, a dormir, porque ese venado no se va a parar aunque le vales. Entonces, yo le tiré y tiró el brinco, pum, para atrás y dije, ah, la fregada, le pegaría, no le pegaría. Yo sí sentí, ¿verdad? Se siente luego luego. ¿A 60 metros? A 60, 70 metros. No estaba retirado, porque sí, ahí me había acomodado Lupe. Dijo, tú ponte aquí sobre una ramita, así la fregada, para que no te vea y no te sienta. ¿A qué han venido compañeros que, si el venado sale a 60 metros, corren para atrás a que sean 300 para tirarles, si no, no le tiran? Ah, carajo. No, pues hay que hablar con la verdad, hay que hablar con la verdad. Ya ves, todo el mundo dice, no, que los cazadores de venado, o sea, pues son muy mentirosos y todo. No, hay que hablar con la verdad, o sea, eso es un mito nada más. Juan Guevara me dijo, no, dijo el quematebra, que registré 14 metros, me salió por enfrente de la troca. Y a veces salen lejos. Bueno, total, total, Pepe, me habla Lupe Lolo, ¿tiraste sin G? Le dije, sí, yo tiré, le dije, nomás que, no sé si le pegué, o sea, se sintió, no, dijo, está bien pegado, dijo, se sintió que pegó, pero dio el brinco para atrás, le dije, se regresó. No te muevas, dijo, ahí quédate. Quédate 15 minutos. Correcto, así fue, me quedé. Dijo, yo ahorita voy para allá, no te vayas a mover, no vayas a buscar nada, porque si no el venado no lo para, se va. Ok, ingeniero, cuando usted llegó a la brecha, que le salió a los 15 minutos. Sí. Sí. Pero, ¿a qué horas llegó usted a la brecha? ¿Eran las 5 o qué? Eran como cuarto para las 5, más o menos. ¿Y por qué tan tarde? O sea, ¿por qué iban tan tarde? ¿Regularmente pones a las 2? No, no, porque ya habíamos quedado, me dijo, Lupe, vamos a llegar a estas horas, porque yo te aseguro que te va a pasar el animal, ese animal está pasando en la tarde. De 5 a 6, ¿sabe cuenta? Exactamente. Ok. Exactamente. Ok, para que se lo sepan. Ellos ya sabían que el animal pasaba por ahí. Exactamente. Yo digo, confiaba en Lupe, porque Lupe era el de la experiencia y por eso fue el trofeo que yo le dije a Lupe luego, le dije, este trofeo yo lo maté, pero este es de los dos, porque tú me dijiste, siéntate aquí, ponte abusado y quítale el seguro y todo. O sea, hay que hablar con la verdad. Así es. Total, pues yo desesperado y Lupe no llegaba y ya pasaron 15 minutos, ya eran como las 5 y cuarto y por ahí. No avanza el reloj en esos momentos. No, hombre, me levanté, dije, no, no, déjame ir a ver y vi, pues veía los rayones ahí donde había brincado el venado. Sí, guagua, le dije, pues no hay nada de sangre, chinga. Y en eso ya venía Lupe volteando por allá. Y ya llegó. ¿Qué pasó? Digo, no, pues aquí está donde brincó. Digo, mira, ve y ponte allá otra vez, hijo. Digo, y ponte abusado. Yo voy a entrar, dijo. Si, si, si va mal pegado o algo, el venado va a volver a buscar para acá. Dijo, tú vuelve a hacer la misma operación y ponte apuntando. Y no te muevas de ahí. Fíjate lo que te estoy diciendo. No te muevas de ahí. Tú vas a estar apuntando. Le quitas el seguro y todo. Y vamos a estar comunicándonos por el radio. No, está bueno. Se fue y se fue y se fue. Y luego al ratito me habla. Luego luego dijo, oye, dijo, va tirando sangre. Dijo, va bien pegado este. Y va a tirar, oye, va tirando más sangre. Ándale. Y yo, qué bueno, qué bueno. Entonces va bien pegado. Y luego ya cuando me dice, oye, ya lo encontré. Ya. Bendito Dios. No, pero ya sentí. Yo dije, ay, gracias a Dios. Porque yo sabía que estaba grande. Porque ya lo habíamos visto. No, pero ya lo habías visto. Ya lo habíamos visto. Total, este. Pues ya me dice, Lupe, vente caminando. Vente por la vereda y la fregada. Me decía por el radio. Y luego me dice, este. No te vayas a asustar, ¿eh? ¿Por qué, Lupe? Porque nunca habías matado un venado así tan grande. Tan grande. ¿Cómo, hombre? Y usted no lo sabía, ¿no? No. Nomás tanteabas. No, hijo, este está bien grande. Tú, Inge, de veras. Me decía por el radio. Y ahí voy yo, y ahí voy yo. Hasta que ya lo oí. Porque yo iba también siguiendo y veía la sangre y todo. Y hasta que ya llegué y lo oí. No, hombre. Me le quedaba viendo. Dije, no. Y me la quedaba viendo y viendo. Y dije, ah, carajo. Y luego me dijo, bueno, ándale. Vamos a sacarlo. Dijo, nomás que queda más cerquita otra derecha por allá. Vamos a ir a traer una carretilla. Y en la carretilla nos lo vamos a llevar. Y lo sacamos en una carretilla el venado este. Ingeniero, ¿cuánto corrió el venado? Aproximadamente, no es por exagerarte, pero fácil. Corrió como unos 60 metros. Órale. 70 metros. Sí corrió. Regularmente 30, 40, y ahí cae. Y cae, ¿no? Este sí corrió. Corrió buen tramo y cayó bien muerto. Un dato muy importante. ¿Con qué calibre le tiró? Le tiré con la 30-06 con 125 granos. Porque yo estaba tirando con 150 y 180 y daba mucha patada. Era muy fuerte. Era muy fuerte. Entonces, una persona ya me había recomendado, lo menciono, que es Reinaldo Cantú de La Garza. La Bota, otro cazador muy fregón. Muy grande, muy experimentado. Hay otra historia. Ellos fueron los que me empezaron a sacar a la cacería. Ahorita vamos a pasar. Sí, Reinaldo y mi hermano Pancho, el abogado, fueron los que me empezaron a sacar a la cacería. Entonces, de 125 granos. Una bala como si fuera la 2506, muy ligera y muy certera. Y de mucha velocidad. Mucha velocidad. Es un calibre muy bueno. Pero la bala con esos granos. Porque 150. 125 granos. 180 granos, no. Y te da una patadona. Y con esa no hay patada. Estás nomás viendo. Bueno. Ya nos explicó el ingeniero la casa de este venadón. Que ganó la Copa Gobernadores. La Copa Gobernador, primer lugar. Venado con la Blanca Tejano. Atípico. Atípico. Regional. Acá en el estado de que... Pues, aquí están. No son mentiras. Muchos se preguntarán, oye, ¿por qué atípico? Porque tiene varias velas, mire. Por eso se llama atípico. Ajá. Bueno, es que hay tantos temas. Yo sé que hay muchos temas, pero... Pero vámonos. Quiero que me lleve a cuando usted empezó de cazador. Bueno. Y con qué calibre. Y con qué calibre. Bueno, pero vamos a terminar primero, porque cuando me traje este primer lugar, me traje el primer lugar en foto y video. También había premios. También había premios. Ok. Yo había presentado, aparte de que había registrado este allá en la Croc. Ok. Con nuestros amigos, este Daniel Rodarte, Najera. Y el hijo, el hijo era cuando ya estaba el hijo ahí, que se entendía el hijo de él. Entonces, yo había presentado también video y fotos de conviviendo con la fauna silvestre, con los jabalíes. Y también ahí tuve un camarógrafo muy bueno, o sea, que fue el que me tomó las fotos y el video, que es Lupe. Lupe. Lupe el negro. Lupe también fue parte de este primer lugar, porque él fue el camarógrafo. Exactamente. Fíjese nomás. También tiene mérito ahí. Exactamente. Y él me acompañó cuando fuimos. Yo no esperaba sacar el primer lugar, porque a final de cuentas, tú, Pepe, quedamos tres al último. Ok. Entonces, dije, ah, pues ya he perdido qué de semifinalista aquí, ¿verdad? Pero no creo que le gane yo a esos viejones. Había uno allá de la colonia del Valle, por allá de esos ricachones que había ido de safari allá a África y había matado un león. Y pasaron ahí el video y las fotos y donde andaba con todos los africanos ahí y entre las ramas mataron el león. Y entonces ya dicen ahí, el primer lugar del video y la fotografía es para, y se levanta el señor ya, el señor ya, él, pues pensaba que él era en el primer lugar. Porque fue a África. Porque fue a África y el león. No, ¿qué van diciendo? Para el ingeniero Gustavo González que me levanto. Yo dije, a la fregada que me voy. No, ahí ya tenían ya las fotos y todo ahí en las pantallas y donde estaba yo con los cabalíes ahí dándoles de comer y así fue, así fue, esa es la realidad. Esa es la realidad. Qué bueno, y aquí está, aquí está el reconocimiento de este venado. Copa Gobernadores 2007-2008 de la temporada. Primer lugar, ingeniero Gustavo González Cantú y el licenciado Héctor Rodarte Morano, el presidente. El hijo de Daniel. El hijo de Daniel, Héctor el hijo. Es Héctor este, ¿verdad? Sí, Héctor. Héctor Rodarte. Ok, ingeniero. Y ese fue el del primer lugar. Primer lugar de venado cola blanca regional. ¿Ese cuál es, señor? Este fue este. Ese es el de video. Ah, este es el primer lugar, el de video. Ahí dice. División, video y foto de jabalí. División, video y foto este y este es el del venado este. Aquí están. Me traje dos premios esa vez. Dos premios. En el 2007, en la temporada 2007-2008 y en el 2008 nos dieron las... Y el director de cámara, nuestro amigo Lupe el Negro. ¿Quién te para? Exactamente. Dijo Michoel Fredo. Es que hay que hablar con la verdad. Claro, así es, ingeniero. Así es. El mérito no es de una sola persona. O sea, la cacería es un deporte muy bonito, muy apasionado. Y siempre es de dos o tres. De equipo. De equipo, es de equipo. Es familiar y de amigos. Así es. De amigos buenos, o sea. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Hoy en día la cacería, pues, está cara, pero el deporte... Y es un deporte muy apasionante, o sea, muy apasionante. Y es un negocio aquí en México, como se lo dije a José Manuel, es un negocio mal visto aquí en México. ¿Mal visto? Sí. Genera 163 millones, cuando en Estados Unidos genera 23 mil millones. Lo que es la cacería. Para que se lo sepa. No, y ese es un valor agregado para los ranchos y todo, para el ganadero y todo. Por eso, como yo... Por eso ahorita cuando me comentabas tú, hay que cuidar la fábrica. El compromiso que hay. Es un compromiso con los hijos, con las familias de uno, con los amigos. Oye, pues, respeta esto, hombre. Y no vayas a matar una venada, aunque estaremos sin tíos, hombre. Ingeniero, bueno, vamos a irnos cuando usted empezó. Ah, bueno. Y el calibre, pero permítame. Porque hay tantos temas, como le mencioné. ¿Qué está pasando, fíjese, con la genética esta en su rancho? Es otro problemón. Pero eso lo vamos a dejar para la otra entrevista, porque hay muchos temas. Bueno, ¿en qué año empezamos con este y quiénes eran sus maestros y qué calibre tenía? Mira, 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 Pepe. Yo empecé, déjame decirte, los primeros que me sacaron a mí en la cacería fue, lo menciono con orgullo, Reinaldo Cantú de la Garza de la Bota y Pancho, mi hermano, el licenciado Francisco González Cantú. El licenciado Pancho... Ellos me llevaban allá al rancho de Reinaldo, el retiro se llamaba, y me llevaban ahí a cazar pegado casi con Tamaulipas. Ahí donde estaba el rancho del doctor Santiago Martínez, que era amigo de Pancho, mi hermano, y de Reinaldo. Permítanme, ¿por qué iban hasta allá? Porque, bueno, mira, anteriormente aquí no había venado para esta zona de acá, del norte, aquí del oriente de China. Para el rebaje... Mira, yo me acuerdo, mira, mira, te voy a explicar esto, mira, en aquel tiempo los venados nada más estaban con el finado Marcos Martínez, con Don Adelaido Chapa... Acá para la ceja. Para la ceja, exactamente, para la ermita, el empalmerrera, la morita, el 14 de mayo, esa parte de ahí. Mira, una vez mi cuñado Orlando Villarreal, que tú lo conoces, yo tenía unos ocho años, ocho, nueve años, con una treinta a treinta, llegó con un venadón grandísimo, de ahí con el finado Marcos, que papá había hablado con Marcos para que fuera ahí de cacería. Fíjate, yo tengo ahorita sesenta y seis años, y te estoy hablando, yo tenía unos ocho años, ¿cuántos años hace de eso? Fíjese, mamá. Pero para acá no había venado, para esta zona de acá, todo estaba ahí. Es lo raro, o sea, ¿no? Es lo raro. Y ahí con Reinaldo, cuando íbamos con Reinaldo, fíjate, tampoco no tenía venado Reinaldo, nosotros íbamos allá y luego pegaba allá con Tamaulipas, y yo empecé a matar venados así, tecomates, bien desgenerado. Miquihuanense. Miquihuanense. Pues le llamamos degenerado, pero no, o sea, es una subespecie de la especie del venado cola blanca tejano, o sea. Que así se da, ¿no? Es el venado mexicano aquí de nosotros, el Miquihuanense. Miquihuanense. Miquinagua, Miquinagua, o sea, que se le llama, o sea, el tecomate, en pocas palabras, ¿no? Total, ellos me llevaban para allá. ¿Qué te puedo decir? ¿En qué año? Pues fue más o menos a finales de los setenta, el setenta y ocho, setenta y nueve, y me prestaban una carabina, y pues ahí le tirabas a los coyotes y a los jabalines, y la llenabas a para ir, y luego de repente, pues pasaba algún venadito ahí más o menos, pues bueno, y le tirabas y le pegabas, porque te prestaban una carabina dos veintidós, y otra, no me acuerdo qué calibre, era dos cuarenta y tres, y apenas andabas, dos veintidós era, y ahí andabas apenas. Y luego dice mi hermano Pancho, ¿sabes qué, Gustavo? Te voy a regalar una carabina. No, yo pensé, dije, este me va a regalar un carabinón bruto. No, pues como quiera le agradecí mucho, porque me dio una treinta-treinta. Pues cómo no. Winchester modelo noventa y cuatro, antigua. 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 Una carabina bien buena y bien certera. No, y pegando bien efectiva. Y maté venados con esa carabina, o sea, sin lente. A mira abierta. A mira abierta les tiraba y les pegaba. No, no retirado, como muchos que dicen que a doscientos metros, trescientos, no, no, no. Y yo a estas gentes Lolo me decían, mira, tú busca la vereda y aquí te vas a poner. O sea, cerquita. Cien metros, ochenta metros. Cien metros máximo. Setenta metros, ochenta metros. ¿Qué es eso de retirado? O sea, bueno. Aquí hay gente, como le digo, si el venado sale a cien metros, corre para ponerse a doscientos. Muy buenos para tirar los pelados. Bueno, mira Pepe, y luego total, le digo yo a Reinaldo, ya cuando me regaló esa carabina Pancho, digo, no, pues una carabina muy buena. Le dije, pero da una patadona bruta y ya, ¿con qué parque estás tirando? Ah, dijo, pues estás tirando con ciento cincuenta, ciento ochenta, traía la... Cien ochenta, cien cincuenta son los que usan. Cien cincuenta, ciento ochenta. No, dijo, te vas a desgraciar aquí, dijo, el hombro y la fregada. Dijo, yo te voy a conseguir unos cartuchos, vas a ver. Y me trajo unos treinta, treinta de aceleración. Sí. Con un plastiquito. No, hombre, era una bala bien ligera, cállate. Bueno. Y luego, posteriormente, pues yo tiraba con mira abierta. Y luego me dice, me dice Candelario Salinas, me dice. Dice, oye, Gustavo, ¿por qué no vas con este, con Simón, hombre? Pues no, yo lo conozco muy bien a Simón. Con mi sobrino Simón, parece que era sobrino. Sí, sí. Este, a ver qué le puede hacer esa carabina. Le dije, pero es que ¿dónde se le pone lente? Porque le cortas y salta el cartucho para arriba. No, pues fuimos con Simón y ya la vio. Ingeniero, no se mortifique. Yo le voy a mandar a pedir las piezas a no sé dónde. En Wisconsin, no sé dónde les mandó a pedir. Sabrá Dios, él se tardó como quiera un rato. Es una base que va por un lado. Sí, va por un lado. Va por un lado la base. Y él entra por un lado. Exactamente. Y luego, ya cuando me da la carabina, le digo yo. Oye, oiga, Simón, ¿y cómo le voy a pegar? O sea, pues si está por un lado. No, 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 no. Dijo, ya está nivelada. Tú nomás apúntale y vas a tumbar, vas a ver. El viejo Simón Chapa, un figurón. Exactamente. Bueno, mira. Ya con el ente de esa carabina, andábamos allá en el rancho. Candelario Salinas y yo. Porque Pipe me había dicho, pégatele, pégatele a mi viejo. Pipe, mi hermano, que en paz descanse. Me había dicho, pégatele, pégatele a mi suegro. A Ieio, él le decía a Ieio. Y ya me fui con don Candelario. Anduvimos camine y camine toda la tarde. Y luego ya regresamos y me dice, tú te vas a poner aquí y le pone, él traía un rollo de papel sanitario, le pone ahí un pedacito ahí. Como una seña. Como una seña. Como una seña. Dijo, mira, aquí mañana nos vamos a venir a oscura la mañana. Tú te vas a poner aquí, vas a apuntar para allá. Dijo, aquí como a unos 50, 60 metros está la vereda. Dijo, y está pasando un menado más o menos grandecito. Dijo, tú vas a tirar para allá, yo voy a tirar para allá. Sirve que cale la carabina con el ente ese. Oye, ingeniero, ¿y ellos se basaban en la huella? En la huella, porque me trajo toda la tarde caminando. Toda la tarde caminando. Y fue el punto donde le gustó. Y fue el punto donde le gustó. Dijo, yo voy a tirar para allá y tú vas a tirar para acá. Dijo, y ponte bien abusado. Ya cuando fuimos en la mañana nos llevamos un termo de café. De café. Y para estar tomando café caliente llegamos oscuro. ¿Estaba fría la mañana? Estaba fría, estaba frío, estaba bien frío. Y ahí estábamos sentados en las salsitas y con el trifiel. Y él me dijo luego, luego, dijo, tú le cortas, dijo. Le arremangas para atrás. Le arremangas y luego ya le mueves tantito a la 30-30 como tú sabes. Dijo, porque tienes seguro. Y queda habitación. Y le pones el seguro. Y ya le dejas un ratito. Y luego ya nomás, ya que te instales bien, le arremangas. Y te vas a poner abusado. Porque el venado, el venado no se va a parar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Le vas a avalar y te va a pasar el venado ese. Y yo voy a estar apuntando para allá. Y te va a pasar antes de las 8, hombre. O a las 8. Pues dicho y hecho, serían como 15 para las 8. El conocimiento. Se va saliendo porque estaba como que era así el serenito. Así se veía la nelinita en la mañana. Estaba bonita la mañana para la mañana. Cuando se va apareciendo el venado, la cornamenta. Pues yo ya estaba nomás de aplanarle. Palo y pum, tiró un brinco. Y pum, caí bailó luego. Le apunté en el mero codillo. Este es el venado. Este es el venado. 11 picos. 11 picos. Si le pegué tantito adelante. Y luego me dice el viejo, me dice don Candelario. Gustavo, no te muevas. Quédate aquí. No te muevas, déjalo. Síguele apuntando. Porque le corté yo. Síguele apuntando. Si ves que se levanta, le dejas caer el otro. Ahí estoy yo, apuntándole. ¿Y a qué horas, don Candelario? ¿Y a qué horas? Síguele apuntando. Se acabó, ya está ahí. Se veía la cornamenta de este así, donde estaba ahí. ¿O estaba tirado? ¿O estaba tirado? Y luego, total, ya nos levantamos y ya fuimos a verlo. No, pues yo dije, ya nos vamos. No, pues la camioneta la habíamos dejado retirado. Dijo, no, espérate tantito. Dijo, salcaba, este ya está muerto. Falta el mío, para acá, para la otra vereda, donde te dije. Yo también tengo que tirar y así ya nos vamos los dos juntos. No, usted sabe, don Candelario, aquí lo aguanto. Salcaba, pues ahí, el vernao ya atravesado. En la brecha. En la brecha, ahí lo dejaron. Sí. Total, él, apuntando para allá, para las ocho y media, cuarto para las nueve, le pasó uno de ocho picos. Pum, le tiró y tiró el brinco y se fue. O sea, no te muevas, espérate tantito ahorita. Déjalo quince minutos. Por eso Lupe traía ese detalle de que espérate tantito quince minutos, porque traía la escuela también de don Cande. No lo sigas porque si te levantas te siente y el vernao se va. Se va, ya no lo vas a ver. Se va a ir a morir a otra parte. Si va mal pegado, va a ir a morir muy lejos. Exactamente. Total, dejó pasar quince minutos el señor y ya fuimos. Y ya se fue, dijo, mira, por aquí va, dijo. Le dije, pero no hay sangre de don Cande. No, pero aquí van las huellas, mira, aquí van las tarascadas, aquí van las tarascadas caminando ahí, aquí va, aquí va el vernao. No, al poquito andar, ahí estaba el vernao muerto. Dijo, aquí está. Qué joven. Dijo, ahora, dijo, vamos a sacarlo. Dijo yo, él, él me decía, yo no puedo muy bien y que la chingada, pero, pero a ver cómo le hacemos. Vamos a estirarle entre los dos y lo sacamos acá a la brecha. A la brecha. Y este. Para arrimar la troca. Para arrimar la troca. Y así fue, dicho y hecho. Ya trajimos la camioneta, subimos los dos y los dos nos fuimos cargados. Pero este venado, este venado lo maté por él, por don Candelario Salinas. Candelario Salinas. Y ellos, al final, y ellos. Ellos sabían. Ellos sabían. Sí, mucho conocimiento. Ellos sabían por dónde pasaban. Oye, viejero, entonces, si para esta región no había y estaban casi en la línea donde dividen los estados, entonces, el venado venía de allá para acá, güey. ¿Se vino creciendo o cómo? Pues no, mira, déjame decirte una cosa, mira. Nosotros aquí estamos en la línea divisoria. Ok. Aquí nosotros, es una línea imaginaria, ¿verdad? De que aquí es donde se divide lo que es el venado mexicano, el miquihuanense y el venado colablacatejano, del sur de Texas. Del sur de Texas. Nosotros aquí estamos en la región 5, nos divide la carretera Monterrey-Reinosa y para allá sigue la región 4. Bueno, así era. Es la zona 4 y zona 5. Exactamente, las regiones. Y allá en Cerralbo, en aquel tiempo fue a principios de los 90, estaba el licenciado juventino González Ramos, tenía el rancho El Faro y estaba Ricardo Maldonado, que era el Fomento Agropecuario. Y ellos, ellos se contactaron con los de los Zangadi. Los Zangadi, esa fue una organización y es todavía muy, 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 muy fuerte. O sea, vamos a empezar ahora con el tema del venado que nosotros creemos, el primer venado que se registró en el club aquí de la región, que es el venado de un, dos, que nueve picos. Ese venado fue el primero que se registró cuando hicimos el club temporada 97, 98, lo casó mi tío Chano González, desgraciadamente ya no está con nosotros, aquí el ingeniero Gustavo, compadre de él, lo trajo a mostrar porque me preguntaba el presidente del club hoy en día, José Manuel, que se recordaba los primeros premios cuando empezó el club y estamos casi seguros que fue mi tío con este venado en la misma región, en su rancho. En la misma región, exactamente. De donde viene el de 15 picos. Exactamente, así es. Bueno, un saludo y un abrazo a mi tío Chano hasta el cielo, que se nos fue y ojalá y esté bien allá donde está. Sí, nosotros, mira Pepe, en ese tiempo nos habíamos dado de alta en la croc, ¿te acuerdas? Ahí no te mencioné quién fue el que me recomendó ahí para que me diera de alta, a raíz de eso porque de los venados que se soltaron allá, el licenciado Juventino me dice, oye, no estás en ningún club tú y te gusta la cacería, pues no, mira, te voy a recomendar allá vete con Daniel Rodarte a la croc y vas de parte mía, yo le voy a hablar, yo le voy a hablar y ahí que te des de alta. Y me di de alta yo y se dio de alta a mi compadre Chano, Luciano González Tijerina. Luciano González, mi tío Chano. Exactamente, mejor conocido por todos los amigos aquí de él, el bagre le decían a él a mi compadre Chano, ya que en paz descanse. En su juventud así era. Exactamente, en su juventud así era. Entonces, ya cuando se hace el club aquí, que afortunadamente Pepe fue uno de los promotores, Manito Adán. Y el profesor Marciano. El profesor Marciano. Juan Marciano Garza. Se hace aquí ya el club y ya nos vinimos para acá. Ya hablé yo con Manito Adán, le dije, oye Manito, pues ya para qué vamos nosotros hasta allá, mejor aquí. Y entonces fue cuando nos vinimos nosotros. Exactamente. De recién iniciados aquí ustedes, nos vinimos aquí ya. Exactamente. Ya directamente se acabó de ver el mismo club, la croc. Y aquí te tramitábamos todos. Todo, exactamente. No tenías que ir a... Ok, perfecto, ingeniero. Ese venado, ingeniero. Bueno, mira, el venado, el venado este que mató mi compadre, déjame decirte. Este venado... Pasó, pasó. Sí, porque él sacó el primer lugar, lo registramos, vinimos a registrarlo, nos vinimos desde allá a registrarlo. Este, va y me deja a mí a una brecha, traía una camionetita de esas jipecitos verde y va y me deja y me dice, yo compadre me voy a poner allá donde me dijiste, en otra brecha, está bueno y ahí andábamos con los radios hablándonos. Cuando se oye un plomazo, ¡pum! Y ya, este, me habla él, oye compadre, oye, tú tiraste, ¿verdad? Sí, yo tiré, le dije, se ve bien pegado. No, 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 sí, sí está bien pegado. Es más, este, ya aquí está, está muerto. Bueno, le dije, déjame ir para allá. No, déjame ir por ti, este, para que me ayudes a subirlo. No, pues está bueno, le dije, vente. Total, ya va y me levanta a mí y nos venimos. Pero cuando llega conmigo, yo le digo, le digo, oye, ¿y cómo te pegaste? Pero él me entendió, ¿cómo le pegaste al venado? Pues con la carabina, compadre, pues ¿con qué quieres? No, ¿cómo te pegaste tú? Porque no lo veía bien el venado, ese, y se le acercó al lente y al tirarle, yo le había, yo le prestaba una 270, que era la carabina de él, que a raíz de eso, porque el lente estaba opaco, le compramos un de sus Nikon, un lente muy bueno, para que ya no se volviera a golpear, y esa vez se golpeó y llegó conmigo todo lleno de sangre y no se había dado cuenta. Y no se había dado cuenta de la emoción. De la emoción, exactamente, y me acuerdo que después fuimos ahí con ustedes y que te dije, mira el delicazo que te dio tu tío. Para la carabina, sí, sí. Exactamente, y nos vinimos a registrarlo, o sea, y sacó el primer lugar. Sacó el primer lugar, vete, chalo, acá para descanse. Ok, ingeniero, ¿y ese venado? Este venado estábamos en una brecha él y yo, y le dije, mira, tú apuntas para allá, yo apunto para acá, al cabo ya está una vereda y acá está otra. Total, ahí estábamos en la mañana, el serenito y todo como siempre, y aguantando el frío, porque esa era la realidad. Sí, sí. Antes no teníamos ahí que como ahorita ya uno, pues ya uno ya está más o menos macizón, ya haces un blend y ahí te pones en un blend ahí. Ya no aguantas, ya no aguantas, ya no aguantas. Es nada, ya no pueden ni mover un venado. Hombre, este que maté yo ahora en esta temporada, con suerte andaba mi hijo y una hija, fueron los que me ayudaron a sacarlo de entre el monte. No, solo la camioneta, yo ahora ya no se puede. Ya uno ya ha 66 años, ya no. Total, me sale a mí el venado y le balo este, y no se para, y no se para, y le tiro y da el brincón. Ya le digo a mi compadre, no, va bien pegado, compadre, ese brincó, y ese va bien pegado. ¿Qué calibre traía? Yo traía la 30-06 de 125 grandes, y le tiré más o menos como a unos 70 metros, no creas que muy retirado. Cerquita. Yo, la mayor parte de los venados, este, 60 metros, 70 metros. Yo no he matado venados de 300 metros, como dicen que 350, digo, se los digo. Yo el que maté ahora. Yo porque don Candelario fue el que me daba, me dio ese consejo. No, no, y la bota. No, 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 mira, tú busca la vereda y ponte ahí, cerquita de la vereda, y quítales el aire y el norte y todo. ¿Para qué te vas a andar allá que a 300 metros, que 200 metros? No. Tú busca la vereda y que esté huellada, y ahí ponte, porque ahí te va a pasar el venado. Total, este venado fuimos y lo buscamos, Pepe. Ok. Dejamos pasar, porque ya traíamos la experiencia de los... De los viejos. De los viejos, de los 15 minutos, de Lupe y de Candelario. Pues más que nada de don Candelario. Y luego ya fuimos, y la fregada, y vimos, y no, pues estaban los rayones. Y todo, le dije, sí le pegué, ¿verdad, compadre? Sí, hombre, va bien pegado, hombre, se escuchó el batacanazo de donde pegó. No dejó sangre. No dejó sangre ni nada, no dejó sangre ni nada. Y ahí nos vamos caminando, caminando y caminando, hasta que se empezó a ver sangre, y sangre, y sangre, y sangre, y sangre, hasta que ya lo encontramos. Pues ahora para sacarlo, vamos por una carretilla, y en una carretilla lo sacamos. Ahí no te enseñé las fotos ahorita. Sí, es la carretilla. En una carretilla, y veníamos tomando soda de dieta, y nos parábamos a descansar. Porque este corrió bastante. Sería unos 80. El tiro, ¿dónde lo traía? Ahí debe estar marcado todavía. Por aquí así del... ¿Atrás del codillo? Sí, por aquí, por aquí así. Ok, atrás de la paletita. Exactamente. Agarró cosillas. Por eso corrió mucho. Y allá donde cayó muerto aventó... El chorro de sangre. El chorro de sangre. Ahí está marcado todavía ahí el agujerito. Y así fue ese. Y ese fue un primer lugar también aquí regional. Regional. Y saqué un tercer lugar también aquí regional. Se me hace que ahí tiene la placa. Se me hace que fue como 2003, 2004. Por ahí. Por ahí. Tiene buenos... Muy buenos venados. Muy buenos trofeos. Y como le digo, viene un tema muy importante. Lo vamos a dar más adelante. Tocante la genética. Que se me hace que se ha ido perdiendo. Oye, ingeniero. Bueno. Otro problemón que hay. El marrano. ¿Cómo está usted ahí con los animales? No, pues marrano hay muchos por donde quiera. Está. Esto ya cundió. Ya cundió. O sea. ¿Y nadie lo mata? ¿Eh? Pues sí, hay veces. Pero es que el venado es muy, muy cabrón. Muy, muy astuto. O sea, no tan fácil te sale a la brecha. O sea. Aquí, no sé. Sería poner trampa. Yo tengo una trampa ahí. Y hemos pescado venados. Hemos pescado marranos. 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 Se han pescado jabalines. Una vez se pescó también una venadita y la soltamos. Y jabalines. Y la soltamos los jabalines. Sí. Y una vez se pescó. No te vayas. Una vez se pescó un marrano y Panchito, el mío, este, lo mató ahí donde estaba. En la jaula. Sí, porque yo a los chamacos míos, yo, así como te digo que respeten y todo, yo los enseñé a cazar con una 222. Ok. Que me la había pasado Pipe, mi hermano. Y ellos empezaron a tirar con la 222. Y siempre les decía, miren, porque son recomendaciones de la ley. De la ley federal de vida silvestre. No se deben de llevar las carabinas cargadas. Ah, no. ¿Cómo te lo vas a llevar? Ustedes se van a llevar al parque y ahí le van a echar el parque y ahí van a tirar, ahí le van a cortar y todo. Y ya cuando se vayan a venir, saquen el parque y vénganse a ese parque. Porque a nosotros nos pasaron varios detalles así con amigos que por detalles, ¿verdad? Se les iba un plomazo que gracias a ellos nunca pasó nada. Una desgracia. Peligrosísimo. En Estados Unidos, los agricultores están ahorita peleando con la plaga más destructiva que hay, el marrano. No hayan que hacer. Y aquí andamos igual. Aquí ya cundió. Aquí ya cundió en todas partes. A donde quiera que vayas. Allá afuera y andan en orillas. Exactamente. Exactamente. ¿Qué plaga? ¿Por qué esos animales? Y ya ves, ya le dieron bar alta, ¿no? De que mates, ya los cintillos son regalados y todo lo que quieren es que mates. Y mates desde que estaba el finadito Jorge Villarreal. Siempre nos decía, a mí él me dijo, dijo, mándame videos y fotos y todo donde se pescan ahí en la trampa, donde van ahí a comer, o sea, para saber que hay marrano ahí. Y se los mandaba con mi compadre Chano. Mi compadre Chano se los llevaba. Ajá. Se los llevaba, fíjate, estoy hablando de hace 10 años, 12 años, ya había marranos aquí. Yo digo que yo empecé a ver marranos acá por el lado de la tendida en 2007, en la tendida. O sea, pasé por ahí y vi un animal colgado en el techo y me paré, le dije, ese no es jabalín, no es jabalín. Y me bajé para el casco, bueno, y no había nadie, ni me arrimé, no, tenía un marrano como unos 100 kilos, 150 kilos. Muy feo, negro, en 2007. Ya había marranos. Mejete, ahorita ya tiene casi que 15 años. Ahora, mira, Pepe, el marrano es carroñero. El marrano, el marrano es como si estuvieras hablando de un puma, hombre. El marrano, si ve una venadita chiquita recién nacida, se la come. Si ve un becerro ya empicado, si ve un becerro chiquito ahí que la vaca se fue, se lo come, también lo mata. Los pares, lo que pesca. Todo, 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 o sea, son carnívoros, son carnívoros. Pues hay que hacer un plan, poner trampas y pues matar, porque si no... Pues hacer conciencia con todos los dueños de los predios que tengan sus trampas y que, pues que maten marranos. Maten marranos, porque esta cosa va creciendo y no tiene ningún depredador más que nosotros. No más que nosotros. Y si no vamos, pues qué. Exactamente. Necesitamos como... Yo vi, tú Pepe, perdona que te interrumpa, yo vi ahora en lo del grupo de nosotros, de la Croc, de lo de la cacería ahí, este, varios amigos que mataron marranos. Los felicitaba yo ahí, qué bueno, y unos marranos, qué bueno que maten y tírenle, maten lo que se pueda, maten lo que se pueda, porque esto ya cundió. Esto ya cundió, ya es una plaga que ya la gente no haya que hacer y si no hacemos algo nosotros mismos, ¿a dónde vamos a dar? Exactamente, sí es. Ingeniero, como le comentaba, hay muchos temas muy importantes que más adelante los vamos a platicar. Correcto. Espero que me acepte otra entrevista. Sí, cómo no. ¿Algo más que quiere agregar, un consejo para la juventud de hoy? Pues yo nomás lo que te mencionaba ahorita, lo de las carabinas, o sea, hay muchos cazadores nuevos. Ahora tenemos en el club, ya ves, somos como 190, ¿verdad? Ya hay muchos cazadores nuevos y tienen sus hijos y todo. Nomás que les recomienden que cuando lleven las carabinas, que vayan allá al monte a practicar este deporte, este apasionante deporte, que no se las lleven cargadas, hombre, que ahí mismo le pongan el parque y ahí corten, y ya cuando se vayan a venir, que ahí le saquen el parque, ¿verdad? Sí, sí, porque para evitar un accidente. Para evitar un accidente, porque a nosotros nos pasaron unos dos, tres detallitos así de, pues con gente de poca, ¿cómo te diré?, experiencia. Experiencia y conocimiento. Y conocimiento. Y se les hace fácil. Y se les hace fácil, entonces por eso se los menciono, que gracias a Dios no ha pasado nada. ¿Verdad? Y otro comentario adicional, pues está bueno a ver cuándo hacemos un debate, porque sí hay que… Sí, hay muchos temas muy importantes. Lo de la calidad genética del venado y lo de las venadas, lo que mencionábamos, o sea. ¿Por qué? Porque sí es importante, es importante. Le digo esto porque esta genética ya no se han vuelto a ver. No. Aquí no había. Entonces, ¿qué pasó con eso? O sea, ¿en dónde nos equivocamos? ¿En qué momento se perdió? ¿Y por qué se perdió? Entonces, ese tema… Y no hay que olvidar que del 2000 para acá, pues casi todos los que practicamos este bonito deporte, apasionante deporte, pues buscamos un trofeo, ¿verdad? Y aquí está la prueba, un trofeo, ¿verdad? Entonces, vamos acabando también con venados grandes y se quedan los venados medianitos, y el venado medianito es el que carga la venada, y ahí se va perdiendo la genética. Y… Pero eso es mejor de un debate, o sea, para que haya gente, gente técnicos… Técnicos y hay muchas opiniones. Representantes del club, de nosotros, autoridades, o sea, de la vida silvestre, o sea, de la… todos, o sea, todos, todos en conjunto, ¿verdad? Sí. Porque yo puedo dar mi opinión y todo. Sí, pero hay otros que a lo mejor no están de acuerdo, y usted en otra manera… Exacto. Y eso es lo bonito de la cacería, de batir… De batir, y ya se llega a una… A una cuerda… Como lo de la fecha de la temporada de la venada, o sea, y todo eso, esos detallitos… Pues si el Estado te da el permiso de que esté abierta, pues está bien, pero tú no lo hagas. O sea, tú, ponte de acuerdo aquí nosotros, los compañeros, vamos a hacerlo los primeros 15 días y respetar. O sea, si queremos cuidar la… la especie y la genética, que se se logre mejor, pues vamos a cuidar un poquito. Pues, ¿para qué vas a matar venadas? Porque tengo un permiso, pero pues… Exactamente. Pues no es la… no es la idea. Exactamente, sí es. ¿Algo más se quiere agregar, ingeniero? ¿Un saludo a alguien especial? No, pues… pues a quién puedo mandarle un saludo, un saludo fraternal a don Candelario Salinas, allá hasta el cielo, porque pues él fue el que… El que… Lo ilustró, no lo lo enseñó, me ilustró con esto. Los primeros pasos. A Pancho, mi hermano, que también me llevaba y esto, ¿verdad? Este… a Lupe, que todavía aquí lo tenemos con nosotros. Exactamente. Que fue un buen compañero ahí en la cacería. Pues a mis hijos, a mi esposa, ¿verdad? Que… pues a mis hijos que les gusta también practicar este… Este… Y aquí lo van a… y aquí lo van a ver los nietos también. Exactamente. Y a todos los compañeros del club de nosotros, de la croque, todos son unos grandes amigos, no agraviando todos, todos son unos grandes amigos. Oye, ingeniero, y buenos cazadores. Y buenos cazadores, porque ahí está la prueba. Aquí en China, en toda esta gente que yo he entrevistado, son personas que la… que tienen mucha… mucho conocimiento. Mucho conocimiento. Mucho conocimiento, mucha paciencia, porque siempre están peleando en los primeros lugares. Los primeros lugares, efectivamente así es. Son cuatro, cinco, seis, que siempre están en los primeros ocho. Así es. Y eso, pues, es bueno porque ellos conocen más y a lo mejor tienen más tiempo. Exactamente. Tienen más tiempo y ellos saben, estudian la manera y saben dónde es el Venado Grande y dónde pasa. Uno va y se sienta ahí y a ver qué te pasa. Exactamente. Y pues nada más agradecerte a ti, ¿verdad?, por la invitación, ¿verdad?, que me hiciste para estar esta noche aquí, este… en esta entrevista, ¿verdad?, ser parte de tu proyecto, ¿verdad? Gracias, gracias. Felicitarte, porque eso es muy bueno, porque se tocan temas importantes que los mismos compañeros del club, pues, para que vayan analizando lo que se está platicando, lo que se… lo que se conversa aquí, ¿verdad?, y todo eso, ¿verdad? Y que sigas adelante con este proyecto que… Gracias, gracias. Gracias, si Dios quiere, vamos a invitar a todos, porque hay muy buenos cazadores que, como les repetí antes, la insistencia de ellos, la insistencia sistemática e inteligente es la clave para tomar grandes trofeos. Exactamente. Para mí fue un privilegio el haber estado ahorita esta noche contigo. Gracias. Bueno, pues, no le decimos adiós si no está pronto. Queremos agradecerle a nuestros patrocinadores, a Pérez Transportation Service, a Materiales El Valle, gracias por apoyarnos y gracias a ustedes por seguirnos. No le decimos adiós, sino hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias.